El analista financiero se mostró escéptico respecto a la oferta lanzada esta tarde por Gustavo Jiménez Pons. El analista financiero Carlos Mota se mostró escéptico respecto a la oferta lanzada esta tarde por Gustavo Jiménez Pons, empresario que arribó a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador para lanzar una oferta de 125 millones de dólares por el avión presidencial. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Mota cuestionó que Jiménez Pons pretenda, una vez adquirida la aeronave, rentarla al ya para entonces presidente López Obrador en viajes de Estado internacionales. El también columnista de El Heraldo de México advirtió que todo podría tratarse de una simulación. Gustavo Jiménez Pons es sobrino de Rogelio Jiménez Pons, propuesto por AMLO para encabezar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y uno de los principales impulsores del proyecto del Tren Maya. De acuerdo con información oficial, el costo del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón fue de 7.500 millones de pesos. La oferta de Jiménez Pons es menos del 50% de ese costo, pues 125 millones de dólares equivalen a cerca de 2.375 millones de pesos.